¡Joder! No me digas. El homúnculo de porquería. Hijo de puta, eres un cabrón, niñato malcriado, volviste a explotar mi auto. Tranquilo, ese auto era robado, no era el tuyo. Sí, pero gracias a ti, tengo que robar un auto cada día, porque los haces pedazos. Aunque igual el tuyo es robado también, pandillero subnormal. Por cierto, creo que necesito una licencia de conducir. Estoy cansado de tener que escapar de la policía, cada vez que conduzco luego de salir del bar, totalmente pedo. Pendejo. Conducir pedo también es un delito. No jodas, pandillero. Hasta los policías de esta ciudad lo hacen. En fin. ¿Cómo hago para obtener mi licencia de conducir? No puedes, mocoso. Tienes 12 años. Debes tener 18 para hacer el examen. No seas pendejo. El tiburón administra la escuela de manejo. Con un poco de atún, lo permitirá. Esta vez no podrás sobornar, maldito delincuente. La única escuela de conducción de San Andreas está en San Fierro. Y no es manejada por el tiburón. Primero que nada, debemos conseguirte una cédula de identidad falsa, para que puedas tomar el examen. Pues siempre he usado las tuyas. Pero se hacían pedazos junto al auto. Pendejo de mierda, me las vas a pagar. Vamos con el Brian, él vende cédulas falsas. Bueno. ¡Vamos! Perfecto. Puedo darles la cédula hoy mismo. Por cierto, el simio homúnculo mutante asqueroso y horripilante con cara de orangután que vive en árboles radiactivos, debe tomarse una foto. Pues el homúnculo puede que rompa el lente de la cámara, así que cuidado. ¡Cállense cabronazos! Yo soy un ser hermoso. Ya dilo sin rodeos. ¿Cuánto me vas a cobrar? Pues teniendo en cuenta que es menor. Unos dos mil dólares. ¡Carajo! ¿A dónde mierda vamos? A robar una casa de apuestas. No tengo tanto dinero. Todos mis ahorros se fueron a la Play 5 pirata que compraste. Hijo de perra, te dije que no la compraras en un callejón aún extraño. ¡Cállate pandillero asqueroso! Tú fuiste el que dejó los aparatos conectados y se quemaron. ¿Hermano? ¿Viejo obsesionado con el queso? Y tío cuyo nombre no mencionaré para evitar tu fastidioso chiste. ¿Por qué están robando? Es que necesito dinero para comprar una bazooka edición limitada de oro bañado en diamantes, para acabar con los balas de mierda. ¿Y por qué diablos no te compras una bazooka normal? Quiero presumir mi arma a los balas, y luego matarlos. ¿Sigues enfadado por el arma falsa que te dieron? En fin. ¿Me pueden dar dos mil dólares? ¡Claro que no rata inmunda! Este dinero es para el queso. Oye CJ. ¿Cómo se llama el agua que está en la playa? Mar. ¿Cuál es la quinta vocal? U. En la mitología griega, ¿cómo se llama el río de Hades, el cual te provoca un olvido completo? Léete. Di las tres cosas que dijiste en el mismo orden. Mar. U. Léete. Viene el burro y te la... Ahora sí. Denme los dos mil dólares. Muy tarde maldito. Ya llamé a la policía mientras discutían como pelotudos. ¿Qué pasa aquí? Estos ladrones se querían llevar el dinero. Tiene que arrestarlos. Bueno. Denme todo lo que tengan. Ustedes tres se quedan con el uno por ciento. ¿Pero qué? ¿En serio un policía nos está asaltando? Querida, con mi sueldo no puedo comprarme los suficientes hoyos con crema. Pero necesito dos mil dólares para la foto del homúnculo repugnante. Toma tus dos mil dólares para hacer tu cegula ilegal. Y tú, toma cinco mil dólares para tu queso. Y tú, pandillero héroe, ¿cuánto quieres? Veinticinco millones de dólares para un arma. Pinche loco. Si te quedas con tanto dinero, no me quedaré con menos dinero. Así no se puede. Creo que mejor te arresto. Arriba las manos. Todo lo que tuve que hacer para tomarte una jodida foto, cabronazo. Maldita ciudad. Toma tu pinche dinero de mierda. Perfecto. Vayan con el fotógrafo. Está allá atrás. No vayas a destruir la cámara con lo feo que eres. Chinga tu madre. Hola CJ, y homúnculo asqueroso. ¿Han venido a tomarse fotos? Sí. Saca la maldita foto para acabar con esto. Mierda Smoke, ya saca una foto buena, mamón. Mierda. Es que en todas sale como un híbrido entre una rata y un orangután depilado. ¿Pero qué? Maldito homúnculo, deja de hacerte el chistoso. Ya está. Mierda. 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 Nada de una vez. Nada de eso. Antes de que vaya a causar un desastre o destruyas la ciudad, te voy a enseñar a conducir. Sin matar gente de por medio, ni hacer explotar el jodido auto. No jodas pandillero. La gente es la que se cruza en mi camino, no es mi culpa. Eres tú el que lo hace mal. Pues no quiero ser el responsable de cientos de muertes en el camino a San Fierro. Si voy a hacer mierda a la ciudad, quiero que sea por mí, y no por consecuencia de un simio homúnculo mutante de porquería. Te lo demostraré. Acabas de arruinar el único transporte que teníamos a San Fierro. Tendré que robar otro. No es justo. Ese auto vino mal de fábrica. Deja de usar excusas y acepta que eres un conductor de mierda. Pero yo, el gran CJ, te enseñaré. Me enseñarás a chocar. Cállate niñato malcriado. Primero. Gira la llave y enciende el auto. Niñato de mierda. Ni siquiera sabes encender el auto. Pero que va la calidad de estas llaves. No aguantan nada. Hazlo despacio esta vez, grandísimo pelotudo. Cállate saco hueá. Tú me pones nervioso. Los homúnculos estamos a otro nivel. Ve despacio niñato. Estos frenos son de pésima calidad. Eh. Odio. Pero al menos logré encender el auto. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Ve despacio. Ah, 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 joder, más despacio. Por fin haces algo bien. Manténla estable. A ver si logras avanzar una cuadra sin estrellarte. No puedo creerlo. Estoy conduciendo, por primera vez. Estoy conduciendo bien. Te quiero papá. Digo, vete a tomar por culo pandillero de mierda. Yo también te quiero homúnculo de porquería. ¿Ves ese semáforo? Cuando se ponga rojo, te detienes. Cuando se ponga verde, avanzas. Y el amarillo, pues no sé para qué sirve XD. Ya al carajo, me la sudan las leyes de tránsito. Mejor avanza. Con tal de que no choques, obtendrás tu licencia. Bueno ahora entremos para que te den tu licencia. Solo debes aprobar. Buenos días. Bienvenido a la autoescuela. ¿Va a obtener su licencia, joven pandillero? No. La obtendrá este homúnculo deforme y horrible. Pero él parece menor de edad. Aquí está su cédula. Me cuesta trabajo pensar que esa cosa tiene 890 años. Debe revisar la fecha que puso. Pinche Brian. Pero bueno. ¿Quién soy yo para juzgar, si yo tengo 120 años? Suban al auto que está allá. El tutor llegará en un rato a supervisarlo. Me pregunto quién será tu tutor. Espero tenga paciencia para soportarte. Buenos días. No soy el tutor. ¿Rider? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo mierda eres tutor? Eres el menos indicado. Ahora mismo yo no soy Ryder. Soy el estricto tutor de conducción. Ahora, que comience la prueba. ¡Suscríbete al canal! 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 calle. Sí. Y dime Ryder, aprobé, ¿verdad? ¿Qué qué? Ah, sí, sí, aprobaste, como sea. Toma tu licencia. Adiós. Maldito Ryder. Bueno, ni modo. Oye, pandillero, ya tengo mi licencia. Ya puedo conducir tus autos caros. No exageres. Vamos ya, que hoy habrá maratón de lo que callamos los smokes, temporada 4. Alto ahí. Quedan bajo arresto por identificación falsa. ¿Pero qué? ¿Cómo lo supo? Sabía que me parecían conocidos. Ese es CJ Jr., el homúnculo ladrón. Y tú eres su padre, el pandillero roba bolsos. Se sabe que CJ Jr. tiene 12 años. En los vídeos de Ale se menciona muchas veces que CJ Jr. tiene 12 años. ¿Vamos al bar? Vamos. Así es. Así es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.